El fin de semana nos cayó de todo, hubo una tromba, ingeniero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gusto saludarles a los dos y por supuesto a todo el auditorio de Presente Multimedios. Y bueno, efectivamente, el fin de semana, el pronóstico no era tan dramático y normalmente esta temporada tropical se caracteriza por lo mismo, ¿no? Sí, exacto. Y que afectó una franja importante del territorio tabasqueño, sobre todo el municipio de Macuspana, Jalapa, parte del centro y una parte también muy pequeña de la zona conurbana, Cajucar. Hubieron afectaciones, la más grave se dio en el municipio de Macuspana. Desafortunadamente hubo una persona que falleció. Perdió la vida. Perdió la vida en un restaurante bar, se precipitó el techo que era de lámina de zinc y bueno, alguna trave que sostiene el techo le cayó en la cabeza y tuvo traumatismo cranocefálico. Y bueno, parte de los paramédicos es de que prácticamente falleció de manera inmediata, ¿no? En el instante. Fue un desafortunado suceso. Fuera de eso, no tuvimos en los otros municipios ninguna persona reportada como lesionada o pérdida de vida humana. Sí hubieron algunas viviendas que sufrieron daños parciales en techos. En Macuspana 25 casas sufrieron daños. En Jalapa tuvimos el reporte de 10 casas y 12 árboles que se cayeron. Aquí en el centro, sobre todo en la ranchería Pueblo Nuevo, también hubieron viviendas que sufrieron daños. Precisamente el día de hoy estuvimos allá para apoyar a la población por instrucciones del gobernador. Y bueno, aquí en la ciudad de Villahermosa fueron árboles sobre todo que cayeron. Fueron 10 árboles que todo los recogió el personal del H. Cuerpo de Bomberos de la Dirección General de Protección Civil. Y en Nacajuca fueron alrededor de 4 árboles. Afortunadamente, como lo comento, ya aquí en Villahermosa ni tampoco en el resto de los municipios, Jalapa y Nacajuca, no tuvimos ninguna persona que hubiera resultado lesionada y mucho menos fallecida. Salvo el desafortunado incidente de Macuspana, ¿no? ¿Cómo se está preparando Protección Civil para estas temporadas de lluvia? Bueno, ya nosotros, como ustedes bien saben, a partir del mes de junio, cuando inicia la temporada tropical, instalamos de manera permanente nuestro Consejo Estatal de Protección Civil, que preside el señor gobernador, el químico Andrés Graner, de manera permanente, para estar dando seguimiento a toda la temporada tropical. Inicia la temporada tropical en el Atlántico el 1 de junio y culmina, como ustedes también bien saben, el 30 de noviembre. Y es la época donde tenemos mayor riesgo, sobre todo viviendo en un estado que concentra el 30% de los recursos hidráulicos y que año con año ha tenido problemas de inundaciones. Entonces, ya tenemos nuestro Consejo operando en sesión permanente. Aparte de esto, el gobernador instruyó al Consejo que, de acuerdo a lo que establece la Ley de Protección Civil, se emitiera la declaratoria de emergencia de carácter preventivo para poder tener recursos inmediatos del Fondo de Contingencia de Tabasco y poder auxiliar a la población en cualquier situación de auxilio. Por supuesto que todo el personal de la Dirección General, somos alrededor de 240 personas, estamos de manera permanente con todos los equipos y herramientas necesarias para poder auxiliar a la población en cualquier situación que se pueda presentar. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.